La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo condecoró este jueves a la ministra de Salud Marta Reyes, señalada por el mismo personal médico del país, de ocultar los datos reales y administrar un subregistro de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Según el Ministerio de Salud, en el país existen 3.902 casos positivos y 123 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano registra 9.044 casos sospechosos y 2.537 muertes asociadas al COVID-19. Y los datos oficiales sobre las actas de defunción entre el 15 de marzo y el 30 de junio revelan una sobremortalidad en el país que eleva a 21.1 muertos por día por causa de neumonías y un total de 4.429 muertes sospechosas por coronavirus. Este jueves se realizó una audiencia judicial a puertas cerradas en contra de Kevin Adrián Monzón, un joven abiertamente opositor al régimen de Daniel Ortega, capturado ilegalmente por la policía el pasado 31 de julio, en una gasolinera cercana a la Rotonda Cristo Rey de Managua. Monzón es conocido por su ciberactivismo a través de las redes sociales como TikTok, donde publicaba con frecuencia expresiones de protesta en contra de la represión del gobierno. En seis días de arresto ilegal, la policía no presentó ningún tipo de delito o denuncia en su contra, mientras su familia acusa de que se trata de un encarcelamiento político. A pesar de que la aeronáutica civil suavizó este martes las regulaciones a las aerolíneas para volar a Nicaragua, la compañía American Airlines anunció nuevamente la postergación por cinco semanas más su retorno a tierras nicaragüenses, fijando como nueva fecha el próximo 7 de octubre. La decisión de American de no reanudar a lo inmediato sus vuelos es considerado en el sector turístico como un indicador de la percepción que predomina en el ámbito internacional sobre Nicaragua y la falta de transparencia e información confiable sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. La Unidad Nacional Azul y Blanco envió una carta al Papa Francisco para agradecer su cercanía con el pueblo de Nicaragua tras el atentado contra la Iglesia Católica en la Catedral Metropolitana de Managua. La misiva invita al Papa a considerar una visita a Nicaragua, que tendría un gran significado de bálsamo, aliento y esperanza para toda la población que ha sufrido la represión, la violación a los derechos humanos y también en contra de su libertad religiosa. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con Monseñor Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El prelado se refiere a la escalada de ataques contra la Iglesia Católica en el país y la campaña oficial de odio contra la Iglesia desde el más alto nivel del poder.